El general de la séptima región policial, Víctor Patiño, un tanto afectado, lamentó que se esté generalizando y hablen de la Policía Nacional, donde habría abusos de autoridad o que son asesinos, pues ellos también son padres de familia, hijos y hermanos, y únicamente cumplen su función. En realidad es el pensamiento colectivo que se tiene de que la policía está mal. Eso es lo que nos afecta como institución, nos afecta que no digan asesinos, cuando en realidad acá somos padres de familia, somos hijos, somos esposos, y eso no puede estarse tildando a toda la familia policial como si fueran los asesinos. Entonces, eso es lo que nos afecta. En todo caso, estamos en un proceso de reconciliación con la ciudadanía, y eso es lo que se tiene que valorar en estos momentos. Yo valoro bastante el comportamiento de los ciudadanos cusqueños que a lo largo de estos procesos de manifestación que se han tenido, han tenido un comportamiento adecuado. Podemos decir que en el Cusco ha habido marchas pacíficas, lo que no ha ocurrido en la capital de Lima. Al ser consultado respecto a los cuestionamientos que se hace a los cambios anunciados a nivel nacional en la Policía Nacional, inclusive se dio de baja 16 generales, señaló que el presidente de la República, Sagasti, tiene la decisión y en el momento están esperando los lineamientos para tomar acciones operativas. Estamos esperando los lineamientos del nuevo comandante general y también del ministro del Interior para ya establecer las estrategias operativas del caso. ¿Hay pronunciamientos especialmente que no serían adecuados? Nos ceñimos de acuerdo al reglamento y la ley de la Policía Nacional del Perú. En todo caso, el pronunciamiento sobre el particular está a cargo del Ministerio del Interior. También se habló de las medidas que se ejecutarán para devolver la confianza de la policía a la población, como convocar a gerentes de servir para fortalecer la gestión administrativa, a lo que indicó que en las comisarías ya existen civiles laborando, por ejemplo, a nivel de la séptima región policial. Dentro de la unidad ejecutora del Cusco tenemos contratados profesionales bajo la modalidad de CAS, quienes ven los procesos internos de contratación. En otras palabras, esto ya se ha venido dando. Además, el comando de la Policía Nacional ha dictado disposiciones relativas a la contratación de estos especialistas para que manejen los procesos internos.